Alteíto, 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 alteíto Vamo, ya te he escuchado, vamo Está solo, está solo, el segundo, está solo Bueno, no estaba solo, pero lo volvimos mierda Vamos, bien Vamo, joder Jeje, está solo, grandos Ryan, estoy listo Ahí está Marito, ¿sabes que...? Ah, déjame darle listo ya Déjame darle listo y te cuento Dale Quiero suscribirme ahí, pero Creo que tuve un message, pero es un huevón Para suscribirse Porque no aparece, hay que estar re-instringido Como que escriben esto Ah, mierda, sí, huevón Sí, Marito, pongo el país Y me dice que en el programa no Está como que Ya, te dicen que los métodos de pago Para este país o región no están disponibles actualmente Y me trata de cambiar que si por otro país o poner Paypal Y... Y no me dejo, huevón Ah, y es por Paypal que lo vas a hacer Sí, huevón Verga que... Que es por si Paypal es lo más... Es lo mejor, pues, para esas vainas Verga, maricrisionado O sea que el problema no es el método de pago Sino el país Sí, huevón Ay, que es de Chile El precio también es burda bajo, huevón Ah, de Chile no he visto, maricrisionado No, no he visto Pero es que tú crees que te deje, o sea, tú crees que aunque pongas otro país la vaina deje Coño, yo creo que quizás Bueno, yo creo que quizás sí, huevón Porque Paypal es como mundial, ¿no? Sí, marico, pero a veces esa... O sea, sí Pero a veces... A veces es raro, porque fíjate, por ejemplo O sea, el tema de los pagos cambia mucho según cada plataforma Por ejemplo, yo cuando compro, me compro aquí cosas en Fortnite Marico, tengo que poner un VPN, activar el VPN en la computadora Y ponerme que estoy desde España Porque mi tarjeta... Porque mi tarjeta es española, pues, ¿entiendes? Entonces... Hay otras plataformas que no importa En qué país estás, te dejas pagar con cualquier tarjeta Entonces, no sé, eso es como... Depende mucho de cada... De cada vaina Verga, pero no sé, eso es Venezuela, marico Eso es un... Eso es un coñazo entonces, marico Porque mi público, obviamente, principal es de aquí Lo que pasa es que también puede ser un poco un... Como... Bueno, donde nos bajamos Sí, ahorita seguimos hablando Ah, mira, marico Jerico dice en el chat que con VPN quizás se puede Eh, marico, Monteolimpo ¿Por qué es lo que tengo más controlado? ¿O quieres una...? Es que balsa es muy boleta No, Monteolimpo, marico No, no, vamos, vamos, vamos Perdón, pues Este... Ah, bueno, entonces también tendría que hacerlo con VPN Y, obviamente, pongo la nacionalidad de Venezuela en el país Si... Pones Venezuela y pones VPN como si estuviese, no sé, marico, en otro país Pero no sé O al menos Jerico Ya, Jerico O será que tiene que poner otro país que no es Venezuela Y el VPN obviamente lo pone en ese otro país Estilo Chile Pone que es de Chile y VPN en Chile No sé Eso es lo que te iba a decir Lo que te iba a decir Lo que tú también puede ser muy peligroso Porque sabes que Estas vainas extranjeras O sea Estas vainas A veces detectan que Si por lo menos Se inició a sesión O sea Yo no sé dónde O sea Ah No, pero con Paypal no Con Paypal no No hay rollo por hacer esos cambios así Pero por la tarjeta que usas tiene que ser de ese... Ajá No, marico Jerico Por eso es lo que me está diciendo Rain Que él es Él está usando Paypal Lo que pasa es que Twitch No deja pagar por ser de Venezuela Activo Hay uno Hay uno por aquí Voy a... Marico, por aquí había visto una escopeta y ahora no la veo Ok, genial Bienvenido Santiago Ok, tengo... Bueno, tengo por lo menos una escopeta De las nuevas Marico, por ahí que hay gente Me dan dos patoconti ¿Dónde está esto? Ah, ya está Aquí viendo si... Ahí no está como pegado Tengo champaño No hay que ir hasta acá Ah, voy para allá Ahí, ahí, ahí Mira, atento a este gordo Yo llevo dos fruticas Ya vacíate Saino una vez Coño, me he visto una escopeta, huevo Mmm... Coño, no he visto O sea, tengo pues Pero no he visto otra Vamos a... Ahí, ahí lo tengo Ahí lo tengo Uy, ya Dame un segundo ahí, marico Para... No, marico De Twitch Sí, Forney, yo lo hice Yo lo hago así, marico Forney, yo me pongo Con el VPN Me pongo el... En este caso España Y... Sí, marico Funciona de pinga ¿Qué tío? No aguanto de marmachín Coño, me vaya a Saino Vamos ya a buscar... Gente Sí, sí Por aquí había Pero... El que está pendiente ¿No? El que está confiado Estamos... Estamos, no, 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 no Tratemos, no juntos para... Mira, marico Me voy llevando esto chupi chupi ¿Viste? Cuidado, si Mira, ahí había un cofre, huevo Sí, eso estoy viendo Si Ya tienes escopeta Sí, sí Ya tengo Bien, marico Solté esa azul No sé si te sirve Puede ser que alguien Subió para allá Bueno, no creo nada Mira, marico No, marico Yo, bueno Jerico Yo me estoy enterando ahorita De ese pego con Twitch, huevo Eso es una tremenda cagada La verdad Es que sí, marico Todas esas políticas Cambian mucho Según la... Según La vaina Ah, Wendy, marico Gracias por... Por querer suscribirte, marico No, vale, marico Yo lo quería hacer hace tiempo Pero... No, joder, espera Pero... Lánzate un... Marico Un videito en YouTube, huevón Típico que siempre hay alguien Que sube un tutorial, ¿sabes? Ah, también Yerico, porque es un suertudo Que, marico Le cayó... Alguien regaló una suscripción Y le cayó a él Que está aquí en el chat Marico, hay un cofre... Ah, está aquí Parate, parate Vamos a... Bueno, yo juego, marico Yo agarro carro Y me pongo a manejar Hasta escuchar tiros Claro, ve, tío No me agarra aquí No, pero la gente Eh, ¿qué tal? No, marico Cagada, porque... Jajaja Sigue, por lo menos Epi, Apple Epi, Apple Si, marico Steam Steam es de pinga Porque Steam, no jodas Te deja comprarse y ningún rollo Ahí hay un carro, sí Me quité vía como un imbécil Malparía sea ¿Tienes gotiquín? No, bueno Buenísimo Ya, vamos Vamos, vamos, ya Vente Sí, sí, sí Ay, mala mía Voy a buscar un gotiquín por aquí Para no gastarlo chupi chupi, weón Ay, qué cagada, weón Aquí no hay Yo manejo, yo manejo Yo manejo, yo manejo Ah Sí Dale, ve Lo que quiero es, marico Curame con un botiquín Sí Ay, no tengo calor Aquí hay para acá Sí A ver si consigo aquí, weón ahora no hay botiquín ni esta mierda mira que dejar un cofre de esto a ver que sale tú que estás llevando de curación tengo champaña tengo champaña tengo las granadas de impulso las granadas de impulso pero también tengo las otras como para cubrir ah bien no conseguí aquí otro gordo ah ya se va a venir la zona no lo hicieron otro cofre de los avengers aquí hay un botiquín voy para allá tú no usas escudo verdad el capitán américa no ahí te lo adelantas dale marico aquí sale una vaina bolaja agárrala tú te la dejé marcada ahí para allá mira que hay otro no? si pues agaste eso chupi chupi de aquí eso ¿dónde estamos? ah coño no lo agarraste ahí arriba ahí arriba eso me llevo entonces llevo los botiquines dale dale ahí para allá bueno pero por aquí hay otro cofre dale si lo consigue voy te espero adelante con el carro pero el tiene por aquí para ver otro ah no no ahí para ahí ahí para ahí no 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 tienes botiquín o te lanzo uno no aquí yo lanzo uno para para no dejarlo atrás pues dale yo igual ya tengo tres me voy a meter uno por cierto voy para allá hepa sonaron unos plomos opa ahí llevo el botiquín ¿cuántos gordos tienes? ¿tienes tres ya? no llevo son tres botiquines weón ah ok ok bien 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 tengo la chamba ya listo entonces sigamos bien entonces mario que no se hunda el carro uy bien coño podemos ir con un carro de esta para ver ¿eh? así mario bueno pero pendiente mario porque todavía no tenemos ninguna kill no sea que nos coñeten ahí no ahí tampoco tiene este fiesta weón no pero bueno tengo las tengo las mierdas de esta movilidad la la saltarina las de impulso a ver no pero vamos a atender por ahí si digamos que ahí como que no están en todo eso nos vamos a controlar dale al final yo tengo esta la la copia cerca de eh de cervero pero la tengo en gris weón ah mierda yo la tengo en verde marico tampoco es la gran cosa dale Santiago tranquilo gracias más bien por estar aquí hasta ahora weón porque ya es tarde muchas gracias no salió nada ah no yo creo que me va a llevar esta bicha suelte marico no sé si usas esta vaina suelte una una pistolita morada no no la vayas a ver no la vayas a ver a mi mir marico necesitamos conseguir gente para sacar a kill marico el 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 marico ya la parte anterior que estaba jugando pasó lo mismo marico hay veces que no lo agarran no quizás como la gente piensa que va a llegar tanta gente nadie va a saber es como el medallón es el nitro que todo el mundo se iba a pagar esa vaina marico es que esa vaina esa vaina estaba demasiado desequilibrada porque era el medallón del nitro la escopeta y los guantes weón le habían puesto todo a ese bicho marico marico pero este medallón del nitro a mi yo creo que ha sido uno de los mas rotos bueno desde que han sacado la medallón porque marico estaba demasiado muy bien estaba no osea nunca te cansaba el muñeco muñeco si si marico ya da mucha chance para agregar aqui una cosa ah bueno marico esto también es cierto santi vamos para allá ya espero cuando empiecen las clases otra historia santi vamos entonces por ese bicho dale dale una por favor mira gente hay gente gente a ver volvemos marico yo estoy aqui tengo uno casi blanco el que esta vestido de rojo esta esta casi blanco lo tienes marico no los veo bien llegue llegue vamos nos llego otro equipo nos llego otro equipo coño de su madre huye marico huye 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 típico marico típico esta mierda marico si podes esconderse seria buenisimo si voy a ver mas bien quiero ver si puedo salirme para dejar mi tarjeta coño no quería dejar mi tarjeta mas facil para que la agarraras huye yo creo que es mejor que pires huyeh que te cubres y vengas al rato el rato y 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 el rato en octubre cuándo cuándo cumpleaños santi Ah, pila con esos láser, ah, bien Mi medallón queda una en la puerta, marico O sea, puedes agarrarlo y tiras rápido Bien, bolón, eso, eso, más nada, más nada Coño, puedes revivir aquí, marico Que quedas fuera de zona y tienes, ah, pero no tienes botiquín Vea que te están siguiendo, marico Te están siguiendo porque los veo en el mapa Si, justo, justo ahí te iba a decir, marico Pero no sé si tienes que cambiar de, si puedes cambiar de vehículo Porque ese se va a quedar sin, ah, bueno, no, pero si llega 16 de octubre, Santi, coño, bien Falta, coño, no, falta mucho, marico, falta ya casi un mes Bien, marico, bien Ay Vámonos, vámonos Ah, eres un chamito, vamos de pinga Voy para allá ¿Dónde está, marico, arriba? ¿Dónde está, marico, arriba? ¿Dónde está, marico? ¿Arriba? Ah, bueno, escuché Ah, tengo esta Tengo esta Champán, agarro esta mierda Bien Tengo uno también, pero lo voy a... Ah, bueno, ya lo uso Es el que iba a la marica Voy para allá Coño, y me gaste esta vaina de que vea chiquita Voy para allá Voy para allá Ah, para no jugar a bordo, Santi Uy, bien Uy, bien Voy para allá Ah, para no jugar a bordo, Santi Uy, bien Ay, pues viene un carro ¿Carro aquí? Voy contigo, voy contigo Voy Ay, a mí me hicieron enamorar aquí Marico, está jugando, jugando Está bicho jugando Ah, marico Hay un cofre aquí No, creo que estos son los medallos, ¿no? Sí, marico Y viene otro más con medallón también Nada, vete ahí curando con esos bichos Raro, Santi Es que cuando juegas con maos y control Tienes mucha ventaja Claro, cuando le agarras el ritmo, pues Lorencito que Eh Se la pasa mucho aquí en el canal Quiere hacer lo mismo que tú Tienes la i4 y conecta su 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 vaina Su teclado y su mouse Ay, marico Jajaja Coño, bien Metete ese gordo, ¿no? Para que estés ahí fulleteado, eso Uy, marico Pendiente ahí Mikey Hola, bro, bienvenido Buenas noches Mierda, puede salir por ahí, guam No, ¿verdad? Fui No, sí puedo, pero Realmente no voy a salir por ahí Jajaja 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 Nada, nada Toma el tiempo Vale Santi, dale Descansa, bro Buenas noches Marico Míralos ahí Marico Míralos ahí Verga, pero no Te marcó Si te marcó, ¿no? Si, si Si Si, Mikey Ya se va a ganar el sorteo Vamos Ganó uno de aquí de la comunidad Pero voy a estar Siempre yo estoy haciendo sorteitos Torneos Muchas vainas Así que pendiente Mira Mataron a un bicho con medallón ¡Oh, huevón! Mira, marico ¡Oh, buenísima mamá huevo! Está ahí adentro reviviendo al carajo listo Es que ver Ese otro Oh, marico ¡Oh, marico! Yeah. ¡Qué buena huevón! ¡Bien! Yeah. Buenísima Coño, te agarro la mierda esa ahí Que mala leche Ay, ahí tienes tres, marico Brutal Venga, marico, te puedo revivir aquí, ¿no? Sí, marico Pero es que No, marico, ya va a llegar, don La vaina es que Igual cualquier vaina juega la tú, marico ¿Sabes? Porque ya reviví a esta altura Sin arreglar, sin nada Uf, bien, marico Buen una esquinita ahí Coño, ¿vieron de marcar a esos bichos? No, no, yo no tengo ya Ah, lo tienes ya tú, guadón Yo pensé que la tenía otra gente ¡Marico! ¿Qué es eso, marico? ¿Se están cayendo tiros o están fingiendo que se están dando plomo? Bien Coño, marico Qué buen ese botiquín ahí Ey, mamá, huevo Uy, huevón Marico Ay, marico Ay, marico No Uy, huevón Bien, 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 bien Ay Coño, te llegó otro humano, huevo Te llegaron los del carro Buenísima, huevón Ay, pero la gente por todos los de esta mierda No, huevón No, huevón No, huevón Bien Bien Y ahí tienes otro cactus Buenísima Marico Marico, es que hay gente por todos lados Claro, es que son 13 jugadores Y la vaina todavía está grande, huevón Eh, perdón La vaina está súper pequeña Para ser 13 jugadores Uy, bien Marico, pero ¿por qué hay tanta gente por todos lados? Sí, marico Es que está demasiado pequeño Y son 13 bichos, huevón Métete cuando puedas un chiquito Ay, marico Llegó otra puta Coño, huevón Pero entonces Bien, 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 bien Marico, todavía son 13 Hace rato que son 13 Nadie muere de esta vaina Ahí, ahí murió uno Te puedes lanzar un río Revuelto ahí cualquier vaina Mira, mira Y ahí hay un mamacueo Toma Buenísima, huevón Marico, mataste a los dos con un tiro ¡Ja, ja! ¡Ay, marico! Marico, ¿qué es esta? ¿Qué es esta mierda, huevón? ¡Ay, marico! Mira, un bicho en el árbol y todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esta locura? ¡Marico! ¡Mama, huevón! ¡Sacaste otra muerte! ¡No, marico! ¡Verdad! ¡Marico! El bicho tenía dos bots, huevón Sí, sí, contrataron a los dos Pero, mamagua, viste que mataste a un bicho Mataste a dos carajos con una bala Marico, no me pides Lo grabé, lo grabé, sí Disparaste con la escopeta Y mataste al dúo Que estaba dentro del De la fortaleza, ¿oh? Marico, qué putísima locura ¿Cómo había tanta gente? Marico, habían 13 Ya, vete para la sala ¿Habían 13 jugadores? Y, marico, estuvieron un rato 13 ahí cayéndose a tiro, a tiro, a tiro Marico, hormiguita ¿Viste esa vaina? No, pero, mamagua No, pero, mamagua Verga Luego hace un clip de eso De los dos que mataste Con, con, marico Qué risa Con un tiro Vamos, le damos otra Dale, marico Sí, me quedé picado Porque, coño No, no Tuviste como ahí Como para apoyar Pero, bueno Tampoco podía Porque obviamente Con una de cigarras No, no Es que, marico Yo no hice un Tú hiciste todo Y yo lo que hice fue Apoyo psicológico Ya, déjame echarme una mía Ahí vengo Dale, ya, marico No, no Gracias. Listo. Bueno, está así, marico. Última y me despido. ¿Oíste? Vale, cuidado. Marico, tengo un hambre. Bandera. Marico, ¿cómo carajo tú estás en diamante? O sea, ya, ¿tú realmente qué eres? Ah, no. ¿Tú eres el que me dijiste que una vez llegó A? ¿O era, o no? No, marico, yo nada me ha llegado a... Ahí, díte, güey. No jodas, güey. No, marico, es que... O sea, tú sabes, güey, que las partidas son muy complicadas. Lo que pasa es que yo no juego mucho rankeada, marico. Yo juego más que todo con mis panas así... normales, güey. Normales, güey. Verga, marico. Pero, pero... O sea, tú estás para estar en... En élite... Háblame, rompehuesos, güey, ¿cómo está la vaina? Tú estás para... Coño, tú estás para estar entre élite a su, güey, o más todavía. ¿Por qué no juegas con... O sea, ¿por qué no te pones jugar así rankear? O sea, ¿no te gusta más de... Para la joda? Coño, yo creo que diría... Lo que pasa es que, marico, me lo muestro a jugar solo, sinceramente. O sea, jugar más que si, no sé, por lo menos una persona que uno de repente... Por lo menos como estamos jugando ahorita que uno se comunica. Claro. Porque solo... O sea, yo soy un tipo de persona que a élite como que se frustra un poco, marico. Entonces, cuando ya estoy perdiendo y perdiendo y perdiendo, como que no paro, pues. Entonces, con pierdo, pierdo, pierdo y no paro. ¿Sabes qué, marico? Estaba hablando con... Yo creo que en ese momento no estabas tú. Hace como una hora, dos horas. Alguien me está diciendo... Pero, ¿quiénes fueron los que me dijeron? Ya. Ah. El chamo que ha ganado el sorteo. Que es Alonso. Que el bicho juega bastante bien. Alonso. Otro que se me fue. Me están diciendo para jugar rankeadas en squad. O sea, en squad, marica, mi squad no me gusta. Me gusta, es dúo. Porque squad es... Es más, ¿sabes? Son cuatro, marico. Entonces, si no se conocen, es un cojeculo. Pero quedé con ese pana, con esos dos pana, para jugar unas competitivas en squad. Y le dije que para meterte a ti. Lo que pasa es que no sé qué día va a hacer. Pero para que estés pendiente, ¿oíste? Ah, si va, bueno, si va. Porque, marico, incluso uno de ellos, si no me equivoco, ha llegado a ser un real. En otras temporadas. Coño. Si, entonces, marico. Yo voy con un pana que se llama... Bueno, aquí en el juego se llama así, así como se llama el disco. Pero se llama... Yo creo que de un lado, en distancia, en el grupo de... Se llama... ¿Le chuto? No, se llama Lilling Fire, algo así, algo así. Ah, sí, 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 Lilling Fire, sí, sí, sí. Este, marico, juega puta, güeyón. Yo jugué una con él en tubo, marico, y no joda, güey. Sí, marico, se ha dicho, también juega bastante. Bueno, tenemos que hacer una squad así, lo que... Ese que estoy haciendo, Alonso, que fue el que me dijo... Sería él, tú, y no me acuerdo quién fue la otra persona, güeyón. Pero, o sea, era uno también que jugaba burda. Y ahí nos lanzamos un día una squad a ver qué tal. Sí va, sí va, marico. Yo estoy ahí pendiente, pa. Mire, que no vi también, marico, que no... Es que... Que no vi... ¿Sabes qué? Lo que yo te dije... Coño, marico, es que una squad a mí no... No, no, no es mucho lo mío, pero... Pero sí, lo voy a hacer... Dale, yo te sigo. Yo te sigo, yo te sigo. Caigo ahí contigo. Sí, nos cayó un dúo al lado. Cayeron aquí, caeron aquí. Sí. ¿Por qué está pendiente ahí? No paso, marico. Tengo dos escopetas. ¿Te pasa una escopeta? No, no, yo tengo, yo tengo. Marico, matamos a ese squadón. Tengo paso uno solo. Pero, pero, ¿qué vamos a hacer? No, bueno. Mira, está por aquí. Está aquí. Bien. Falta el otro. ¡Coma, vamos! Bien, bien. Marico, ya déjame suelta esta mierda. Oiga, lo que sí me quedé esperando bola con la vida, guau. Vamos, marico. Bien. No necesito más conmigo, hay que hay una campaña, guau. Leonardo. ¿Fue a Leonardo o Jerico? Bien. Marico, ¿tú sabías lo de cómo ocupar romper las paredes más rápido? Yo no sabía eso. ¿Qué es lo de romper las paredes más rápido? Ven, déjame ver lo que te lo que te voy a enseñar. Marico, o sea, yo me quedé loco, guau. Mira, me digo, ¿sabes qué? Por lo menos, tienes esta pared, ¿no? Ajá. Entonces, atrás de esa pared hay un cofre que pongamos. Ajá. Entonces, cuando tú le das, marico, aparece como un círculo. No sé si lo ves. Ah, de bola, de bola. Marico, eso yo no lo sabía, guau. No jodas, marico. Marico. Te vas más rápido el círculo. Sí. Marico, eres un... Marico, que vos... Marico, eres un psico jugando y no sabías esa vaina, guau. No jodas. ¿Dónde está el gotiquín? ¿Dónde está el gotiquín? Lo perdí. Mira, está ahí. Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, marico. No, marico, el chasis es tan... No, lo que pasa es que, marico, lo que pasa es que yo llevo jugando desde diciembre del año pasado, guau. ¿Diciembre? ¿Estás jugando ya? O sea... ¿Tienes algo así? Sí, marico. Ah, no llevan... No jodas. Sí, marico. Es que, claro, yo supongo que como antes esto era puro construir y se agarran los materiales. Esto está para romper más rápido y precisamente sacar más materiales. Mira, llevo este... Este gordito. Tengo aquí, gente. Alonso Ray y Leo. Ah, Leo. Pero, marico, Jerico, ¿te acordarás el nombre del... El nombre aquí? ¿Qué hay aquí no? Ah, otro gordito. Epa, ¿tú fuiste la que usas estirolina? Ah, sí. Marico, estoy dando gordos, ¿viste? No sé si te querás llevar a botiquines o qué coño. Ah, chupio. Ahora no le puedo decir otra manera. Yo tengo chupio chupio. Marico, ajá. Tengo 24 de estos y... Campaña a 50. Bien. Y... Y el jetpack. Bien, bien. Coño, me falta... ¿Lo estamos? ¿Puedo coger? Sí. Déjame abrir un cofrecito aquí y me falta el jetpack. Nada, bueno. Mira, marico, quiero salir más chupi chupi. ¿Para que se lo lleve una vez? Ah, pero este... ¿Yo tienen 6? Ah, te puedas... Ah, no, no. Te dedo la barrera. Vamos para allá pues, lo que pasa es que voy a pata Uy, huevón, llégate, llégate, llégate Yo te alcanzo, yo te alcanzo, me meto fruta, me meto fruta Coño, se fue volando Vi un bicho que se fue volando para allá, viste ¿Y dónde está el huevón este por? Marico, aquí se fue uno volando Muerto, muerto, muerto Se fue, se fue volando Se fue volando Ay, marico No tengo, no tengo pa' volar, huevón Bueno, pero igual ese chelo Muerto, muerto, muerto Bien, bien, bien ¿Tenía pa' volar? Ese tenía pa' volar, ¿no? No, marico, no tenía Ah, entonces ese fue otra puta, huevón Porque el otro se... Yo vi uno que se fue volando por aquí, huevón Ay, espera, que me llevo un boom Eh, boom, pero bueno Como para cubrir el pan, huevón Coño, si... A ver, yo me lo puedo llevar, marico Porque como no tengo la de volar Tengo un espacio todavía Marcamelo ahí Lo tengo aquí... Mira, que hay otro chupi-chupi, huevón Tienes el búnker, pa' llévamelo Tienes el búnker, yo tengo cuatro, marico Eso Tienes el búnker, pa' curarnos ahorita Sí Ah, mira, que hay otro, huevón No, ya llevo... No, cuatro es no, lo máximo Creo que por aquí... Ay, acá ahí no lo abrieron, marico Déjame decir, este huevón tenía gotiquín, ya Uy, se está cayendo, tiro por aquí abajo, marico Vamos pa' allá Lo que pasa es que voy a pie, pero vamos Voy, voy, voy Cuidado que voy a pie Dale, dale Nada, Jericho Después reviso bien quién era Porque yo tampoco me acuerdo Pero no me suena que se llamara Leo, huevón Bueno, es que también entre tantos nombres, huevón Llegué, llegué Ay, mamá, huevón Marico, ahí, ahí era Uy, se conviene, se conviene, se conviene aquí Marico Sí, murieron varios ahí Vamos, eso, lánzate esa vaina y nos vamos Vamos pa' allá, vamos pa' allá Voy, voy, voy llegando, voy llegando Hay que hacer cosas con los bumpers, marico Lanzas con bumpers, lanzas con bumpers Me pongo aquí, me pongo aquí No, pero... No, pero... Marico, está blanco el de... Capitán, mierda Marico, pila que está solo, huevón Que no tengo, no tengo pa' ir pa' allá Mierda, marico Pila que está solo, pila Marico, es que es aquí, no me llegan los tiros A la recarra, a la recarra Mira, el de... ¿Cómo que se llama? Máquina de guerra, está blanquito Sí, 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 me lo aprecio Tengo el otro Aguante ahí, marico Voy pa' el monta Dale Dale Noño, esta puta ¿Dónde está, huevón? ¡Ay, Titi! Ellos tienen... Ellos tienen la altura, viste Con un play Sí, marico Mira, como que les llegó otro equipo, viste Porque llegó otro bicho volando Coño, sí, yo creo que sí Marico, no estamos en el toma, viste Nada, nada, huevón No, vámonos del carro Vamos, aguanta, vamos, aguanta Igualito Ah No, este carro está jodido ¿Era ese que lanzaste allá? Sí, huevón Nada, bueno, aguantemos Mira, se está yendo Se está yendo uno de ellos Ah, no, este está yendo Este está yendo Vamos, vente pa' acá, vente pa' acá Ya pasamos ahí Ahí yo te voy cubriendo Vamos a agarrar el barco aquí Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Dale, dale, dale Igualito yo tengo la que me estoy inoculando ¿Qué asaltamos, aquí? Sí, sí Mira, está ¿Lo pelaste? Ah, no, ya, ya, ya está Vamos pa' aquí ¿Por aquí, de algo, aquí? Sí, marico Vamos a agarrar Mira, aquí hay gente Aquí hay gente Verga, ya agarraron la altura, huevón Agarraron la altura Me tumbaron, me tumbaron Me cago en la mierda Que ladilla, vale Nada, voy a tratar de acercarme lo más que pueda a la zona Marico, dos petos, huevón Sí, el compañero se quedó eliminándome y ya va el compañero también para allá Ay, qué rechera, vale Bueno, otra vez es a narrar Uy, 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 menos mal Pero ya me vieron No, marico, ni aceleres esa mierda Se están como curando uno de ellos Puedes aprovechar y agarrarte el cactus que tienes detrás tuyo si quieres Bueno, dale Bueno, no sé si me vieron, pero no importa, marico Ahí estás arriba, huevón Sí, justamente Ahí Ahí, eso Mira, si quieres cambiar No sé si ya tienes escopeta azul Ah, si ya tienes azul Ay, huevón Bien, seguimos, 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 seguimos A ver, marico, te rellido adentro de la zona No, ya era Te quedan chupi chupi Sí, marico, me quedan dos, nada más Te pones a esta esquina del mapa, huevón Que está fuera, está fuera de zona Pero bueno, como tienes chupi chupi Venga, estás porque llevo manejando Marico, de vaina, de vaina se te buguea el carro y se desaparece Bueno, aquí también tienes ya de una vez Eso, sí, sí Sí, dale ahí, dale una vez Yo tengo el carro, yo tengo el carro, chupi Y por eso no voy Activo ¿Qué hay por aquí, marico? Y ya está, ese bendito Ironman te da una bala, huevón Marico, ya desde antes estaba blanco ese bicho Pero nada, está bien, está bien que seguimos aquí ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? Ya tengo el juego, ¿por dónde tú, marico? Bueno, ahí tenemos los tantos por aquí, pues Mmm, dale, pay, déjame, yo me llevo Déjame llame una vez Eso, listo, vamos A ver, vamos Bien Bien Mira, aquí tienes otro Otro más Eh, lo que sí, no me acuerdo es dónde estaban las vainas ¿Tú sabes dónde estaban las vainas? Ay, me creo que... Ah, mira, aquí, aquí, aquí Bueno, pero aquí ya no es la cuerda, ¿no? Sí, sí Voy, peña Opa, marico A ver, déjame botar estas vainas Ok Listo, marico Bajo Marico, había unos paros volando Y se estirando a detrás La orden no estaba encantada Marico, a mí siempre me pasa esa misma vaina ¿Estás bien de gasolina? Aquí podés echar gasolina Sí, igualito, tenemos los cartón por ahí ¿Dónde están pegando? Ajá, eso Echa ahí Fulletea la vaina de esta Déjame... Bueno, dale, dale A ver, no sé ¿Querés dale? Sí, sí Para que tú te caigas a plomo Cualquier vaina Marcame Más o menos dónde ir Marico No sé Vamos a los tonos Bueno, voy Por aquí, marico Más adelante Más adelante Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ah, no, si lo rompí Pues se lo había pelado Dale, voy línea blanca Voy línea blanca No Claro, cabrón Es que lo me aliané tanto en la linda Marica No sé No sé No sé No sé No sé Si Sí Voy a seguir Voy a seguir Para la zona Claro Vale No sé Ah bueno, agarray eso Para que te dé un poquito Movilidad Si Podemos ir para Movil Podemos ir para acá Cable O lo que tiene Movilidad Dale Dale Bueno, ok Está Lleado fuera de la zona Epa, estos son unos tiros, ah, los tiros son en la isla ya Pero no pa' lo tirando a algo, va Activo, activo Bien, marico, hormiguita, pero tú has logrado estar en diamantes antes o nunca Ay, mierda Venga, por favor que no haya nadie A ver, no, víctole, entré por si acaso, no jodan, lanzando plomo en esta mierda Bien, bien, bien A ver, marico, se llegaron todos los jetos, joder, tu madre Sí, marico ¿Qué me llevo? ¿Saltarín o me sigo llevando a los bunkers? Coño, marico, este... yo creo que deberías llevarte por lo menos... eh, no tantarín, marico Dale, me los va a llevar Marico, tengo... tengo tres botiquines, así que si nos agarra la zona no hay pega Ah, bien, bien, yo tengo nada más un chupi chupi, yo no sé, tengo uno solo nada más, bueno Coño, ¿será que te llevas los gordos? No sé, aunque tengo las campañas 40, pero... Ah, bueno Tengo tres gordos por ti Sí, sí, buen modo, yo tengo cura verde, lleva tu... eso A ver, ahora rodeamos un pelo Coño, que huevo, ni a uno agarre... marico, ya va, espérame aquí, no agarre la saltarina y me van a hacer burda falta, ya va Voy a ir por esa vaina una vez No, nunca estoy en mi mejor rango Coño, bien, hormiguita Yo creo que tú puedes llegar a diamantes, marico, a diamantes es posible llegar De pana de la vaina es cuando estás en diamante 3, donde verga, se complica burda Marico, siempre... no sé por qué últimamente se me jugaban tanto los sonidos en... en Fortnite, huevo, siempre se me cae algún sonido pegado Que ladilla Voy llegando para allá Ah, no, pero ya te digo dónde está exactamente, ya Sí, estás justo donde marcaste, pero yo creo que ya lo contrataron De por si están aquí los... los del medallero Vean, marico Sí, sí No, no, ese hecho ya lo contrataron Miren, tienen el guante, hijo de puta No mames, huevo Marico, ya he estado en diamantes y eso, huevo Marico, ¿qué hacemos? No sé qué haces, huevo Nada, marico Rueda, rueda Vente para acá Para agarrar a esta altura Dale, dale a esa altura, dale a esa altura Para ubicarnos bien y luego nos llamamos a plomo No, que no, o sea, marico, yo soy... O sea, yo soy... yo juego normal Pero sí, estos maricos son unos psicópatas Pero podemos darle O sea, a Juro tiene que estar este Ren y Alonso Ah, mira, ya había gente en esta altura Vamos Nos bajamos, nos bajamos, nos quemamos a plomo, sigue ¿Por qué? Ah, sí, marico No, no, es que tienen altura Claro, eso sí El carro va a explotar, marico No, se la evita Maldita Eh, eh, eh Monté un bunker ahí, monté un bunker No, recuerda que los después las saltarinas, huevón Verga, llegaron estos locos 13, 13 Oh, no, huevón Verga, no No, pero igual, sacamos puntos Que no, tiene que estar Ren y Alonso Ellos dos Obviamente yo Y, coño, sí, contigo seríamos cuatro Tengo que cuadrarse el día Mañana no, yo creo que sea bueno el jueves A ver cuántos puntos nos dieron, huevón Vamos Vamos Ah, estoy chorando en élite, marico Cuando te maté uno mayor que uno, no, no afecta tanto Nada, marico, vamos a darle Vamos a seguirle dando a ver si una vez llegó a élite, marico Yo creo que contigo no jodas, marico Pero te falta poco A ver cuánto me falta a mí Tú ves que estás ahorita en platino, ¿no? O ya estás en diamante No, aquí en diamanteo, me falta 41 Marico, yo tengo 74 O sea, con una partida muy buena Que la, que la, que la cambiemos un rato No, no, cayéndonos a plomo Ah, bueno ¿Tú puedes jugar, o sea, tú puedes jugar un pelo majo o ya no? No, sí, marico, yo incluso iba a jugar ahorita con Con los panos, pero estos maricos están jugando trabajando ahorita Bueno, vamos a darle Es que yo lo pasé que estoy reventado Pero vamos a darle un, uno o dos más Y ya, pues Lo pasé que, marico, si no soy así tan cansado no jodas Me quedaría jugando más rato, pero estoy mamado El jueves tú puedes jugar, Ryan A las Ocho Siete, ocho, por ahí El jueves, ah Ah, el partido ¿Qué partido? El partido Ah, mierda De, pero que, va a ir al mundo, clasificación para el mundial Oye, creo que, sí, clasificación para el mundial, claro Pero no sé qué hora es, Marico Déjame revisar aquí en Google A ver ¿Contra quién es? Ah, marico, dale ¿Te fuiste por la sala? Ah, coño, me lo miento Me voy, me voy, me voy por la sala A ver A ver, déjame ver dónde es la Marico, se me pegó el juego Ah, no, a ver, no, ya, ya arrancó Fue en contra, volví Ah, no, es a las 4, marico No, si puedo, va Relajado Ah, pues ya está Es a las 4 de la tarde, Marico Ok, entonces, que no vi ¿Sigues allí, guan? De casualidad Ok, marico Hacemos esa vaina el jueves a las 8 A las 8 de la noche, obvio Damas de caballero Wanda Gongs El mejor jugador del mundo Eh Ok, entonces, marico Ya está Kenobi, Alonso Y tú Dale ahí, dale ahí Listo, bro Ray Ah, eso Diego, coño Marico, Diego, en verdad Debería haber apagado hace Una hora y media Pero, qué coño Me quedé jugando Porque este Ray es un pipí Y... Y así puede que llegue a élite Coño Marico, pero ya todavía has llegado, ¿no? Sí, llegué La anterior Este... Y ya Porque, marico Yo... No soy... O sea, hablando en serio Porque yo siempre juego con la magia Pero... Es que yo no tengo todavía Tantas habilidades y agilidades Sí, pero como que voy Y... Voy piano piano, marico O sea, como voy con el carro Entonces, si hay tiros Aprovecho y mato Río Revuelto Y poco a poco Voy raspando puntos así, bueno Sí, 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 claro Marico, lo que pasa es que yo... O sea... A mí porque me ha gustado pura Jugar para hacer roya Y las vainas de movilidad Y cosas así Como que le agarro la vaina más rápido No, ya veo, weón La weón, no No, ni siempre trato como... Bueno, que... Obviamente uno siempre quiere ser mejor En cualquier cosa que juegue Porque si no... Pa' qué, ¿sabes? Sí Siempre trato como de ver videos O... O gente que me influye en ese mundo Pues que... Sabes Que explican cosas reyes No hay, no sé También de... De jugar tipo como ellos Una de las cosas Pero... Bueno... Marico, eso... Esos carajos así... Son muy sádicos, ojo Marico, ¿por qué así? No, Marico Ahora sí Dime, dime ¿Dónde está gente que se construyó ahí? No, no, Marico Esto es un pedo, weón Sí Que no, lo que sí... Si el jueves aparece la otra persona De la squad Que no sé quién era No me acuerdo Claro, o sea Le damos chance al pa' que entre Pero si no Pues sí Eh... Somos tú El pana Alonso Y... Rain y yo Marico, pero ¿cómo vas? ¿Y quién era el otro, weón? No, porque yo cualquier vaina Cuando... Cuando descargue el video Veo la vaina O... O... Busco rapidito así por encima El video regrabado en Twitch Y ahí... O sea, cuando uno ve el video Regrabado en Twitch Este... Sale el chat también Y me acuerdo... Me acuerdo cuando fue que hablé con él O sea, me acuerdo en qué momento fue que hablé con... Con él Me acuerdo qué partida era Entonces leo el chat y veo quién era el usuario Esa actora es la banca ¿Vamos otra vez para Montelito? Sí, marico Mierda ¿Dónde quieres caer exactamente? ¿Para caer juntos? Eres, guau Pero es que caemos... Por aquí Dale, pues Voy para allá A ver, porque en el medio de esta... En el medio de esta... En el medio de esta... Siempre hay un cofre Sí, sí Pero en esta también hay ABS, guau En el piso de arriba Pero es que... Bueno, creo que no viene mucha gente No, yo por si acaso me agarre... No, el cofre... El cofre de aquí ya no se está, madre Yo lo voy a la reunar Dale, pues Yo cualquier vaina ya llevo una escopeta Voy, vaya contigo Eh... Dale... Dale, activo Dale, Diego, weón Sigala pasando bien por ahí, marico Gracias, gracias por... Por estar aquí incluso... Estando de... De viaje Descansa, bro Y pasa la fina mañana Ay, yo quiero que lo aguante Yo no... Yo no... Sí, sí, sí Tengo dos fruticas, marico ¿Las usamos una vez? Ah bueno, ahí tienes un... Métete ese gordo Mira, métete ese y yo uso Stein Marico, vamos a... Vamos a utilizar las frutas y nos llegamos para acá, marico Como para la entrada... Epa, paso Paso ¿Dónde? Aquí... Aquí... Vamos... Vamos de una vez para esos bichos Lo tengo Hola Casi blanco Bien, marico Bien Alguien me disparó, no sé dónde coño Entendiendo, entendiendo, entendiendo Me parece que fue desde atrás, marico Me parece que fue como desde atrás, marico Marico, aquí hay un tipo, marico Aquí en esta casa, marico Voy Se agachó Se agachó porque... Ya no la escucho, marico Tengo la vaina de... Automática, marico Así que si está por aquí Esta mierda lo detecta ¿Cómo la vaina automática? Lo de máquina de guerra Mira, ve Está aquí arriba Está aquí arriba Mira este rata donde estaba, huevón Está huevón, nada vale Usted sí es un perro, huevón Marico, menos mal... ¿Ves? Eso es lo bueno de esa... De la bichita esta, marico Que los... Los... Los detecta, pues ¡Narico! ¡Qué bicho te ha enconchado! Carga, si no hubieras tenido esa baña No, huevón Sí, nada huevo Marico, pasa esa percibilla, huevón Marico, qué risa Déjame agarrarle las balas Marico, aquí seguramente hay más gente Yo creo que yo me llevo más para allá, huevón Voy para allá Eh... Usa... Usi, marico, las usa? Ya, yo tengo unas azules Ah, bien Mira, aquí hay un... Un gordo y un... Un yeta, huevón Para que no me movilidad Me lo llevo, marico Verga, estoy que... Ya, dejé la vaina automática, marico Ya no me cabe Buscamos a ver si está el cofre, marico Los otros cofres del... Ah, este ya lo abrieron aquí No, no, este lo acabo de abrir yo Ah, tú Vale Marico, vieron qué rastra ese bicho No, huevón, nada Coño, marico ¿Pero qué va? Vamos para ahí, va ¿Para qué...? ¿Para plomo dices tú? Sí, sí, para allá Sí, vamos, vamos Aparte ya, marico Ya tenemos dos kills Ya podemos caernos a plomo más tranquilo Claro, vamos ahí, pues Marico, el jetpack si se te apaga No hay daño de caída, ¿no? Coño, marico, si te lanzas con... Si te lanzas sin... Sin apretarlo O sea, si yo estoy alto... Si estoy alto y si me apaga, me jodí Eh... No, marico Porque ya lo... ya lo vienemos Epa, paso Sí, hay gente aquí Hay gente aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Voy contigo Ay, mierda, estamos separados, marico Voy, 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 voy Epa, le empegué Voy Buenísima Eh, hay uno Bien Mira, marico, está allá Me mata esta rata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Aguántate, aguántate Ah, mierda Me aguanto, me aguanto, me aguanto Estoy loco, estoy loco Sí, sí, ya lo vi Sí, sí, sí Ya le pegué un poquito Le pegué... le pegué cincuenta Vamos, ¿no? Ah, es que tú... tú estás herido Verga, llegó gente No, llegó gente por detrás Maldito Sí, marico Coño de la madre Marico, que ladilla Escapa, 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 escapa Voy detrás tuyo Voy detrás tuyo, voy detrás tuyo Marico, me... me... Oye, 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 oye Marico, puedo rescatar también, ven Recarte, recarte Voy, voy, voy Mierda, me pase Marico Maneja... esperate Quédate aquí, quédate aquí mismo Quédate aquí mismo, quédate aquí mismo Quédate aquí mismo Detrás de estos Aquí, aquí, que yo tengo papá Date cura Toma Sí, porque esos bichos no son muy buenos Marico, cúrate que los podemos joder Mira, aquí hay uno, marico, atrás de este árbol, va Aquí hay otro también Cúrate, vamos por esos locos Aguanta ahí, marico Acuérdate que había... estaba el otro, marico Sí, el que... Ya no tengo más, bueno El que te estaba siguiendo Eh... Lo dejé blanco El Deku lo había dejado su pelo blanco Ok Ya, déjame para que te cures por aquí Que hay una vaina para romper Espera Es uno solo, pero bueno Por lo menos es un pelo de vida, marico Aquí Ah, bien Mira, hay un botiquito, ¿eh? Sí, me lo voy a llevar Marico, perdón No, no, me dedicaron ¿Qué coño te vio esas perros? Marico, perdón Ahí te están matando Ahí te están matando Voy para allá, voy para allá Vamos No jodas, vamos Me salgo, me salgo Me salgo Me salgo y agarro altura Tengo una banana Tengo una banana de mierda Verga, me hicieron el amor Me hicieron el amor Me hicieron el amor Me hicieron el amor Maldito hijos de puta, weón Ahí está el Deku de mierda, weón Marico, pero es que... O sea, yo no lo vi, weón Yo porque soy malo con la mierda, weón Que rechera No, marico El Deku no jugué mucho Pero la banana de mierda Sí... Sí jugaba Ay... Ay... Ay, marico Qué huele Uy, marico Ahí tienes pa' curarte completico Míralo Míralo Ganane de mierda Seguramente tú se fueran a... Al que revivió Comete esos cocos Bueno Están dando coñazo por ahí Bien Ay, pero no es este perro, weón Yo creo que lo mejor es que te agarras la camioneta y te vayas, weón Sí, marico Esto es lo que voy a hacer, weón No, no, no No, eso Métete ese Ahí está Ahí está la camioneta, marico Marico, estaba en la entrada Ah, está Ya la vi, marico Ahí, eso Bien, bien Bien Déjame marcarte otro que no sea tan boleta Este siempre es bueno No, no, pero si escapas, si escapas Uy, weón Ahí Te marqué, sé que está arriba porque eso está arriba de la nieve, marico Está un pelo más retirado Ah, te rompieron, coño la madre Bueno, dale hasta que esa mierda aguante, weón Ya ves Marico, pero todavía me siguen pelando, ¿verdad? Sí, marico No, marico, tampoco está Por ahí no hay una vaina Ah, mira, ahí tienes una vaina para volar No importa No, no voy a estar, no No, no Por ahí no voy a estar ahí, no No, pero aquí me voy a ir Private No, no De mierda De pano, weón prendera desde el techo vamos algo si aquí vi que no han looteado así que bien ahí hay para romper y vaina activo pero eso bien déjeme meter primero los chiquitos bien brutal, falta una fruta esta para estar full ay que abajo está la casita esta que tiene un montón de vaina me voy a llevar la chupi chupi me voy a llevar esta bicha y aquí hay algo voy para allá me la llevo marico un carro donde? tengo gente conmigo pasaron donde revivimos ah quizás sea un bicho que va a revivir mira el bicho esta solo si 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 vamos por el marico esta aqui esta aqui dale dale voy 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 bien marico bien creo que viene otra si pendiente venga ya va que estas bichos son una aladilla vamos bien hay uno aqui hay uno allá en la punta de la montaña en carro ahí lo maté ahí lo maté bien escucho un carro hay un carro ahí marico si viene o se fue sabes que sabes que sabes que sabes que creo no pero ya va es que creo que podemos cazar esta tarjeta vamos vamos a esperar un es que el bicho el otro el compañero estaba aquí en la montaña no estaba lejos pero claro no se si el bicho nos este viendo desde la montaña que es más seguro mira allá arriba allá arriba se marcó algo no se porque pero allá arriba se marcó como cuando usan al sniper oye este caja está movando no no vamos para esos tiros será para los que están por aquí no marico si si aquí hay uno aquí hay uno creo que es este loco bueno como se lo viste si marico estoy todo bien está aquí arriba marico será que le vamos weón no pero es que cuando lleguemos allí se va a ir volando yo digo ir para los plomos que están sonando por aquí no vamos a ir que están que es esta vaina voy para allá voy para allá para esos plomos dale dime voy llegando otra mierda esta ¿los ves? si marico están echados están echados están echados hay gente en el bunker hay hornos aquí campeando mira mira pero ya va marico tengo la pistola tengo la pistola pesada cualquier vaina le doy si le pegué 128 a ese que salto bien bien marico que mata eso hueón y tiene dímelo campaña no pero tengo saltarina vamos para ese hueón dale dale voy voy llegué marico si lo tengo vamos buenísima hueón marico esta loco no entiendo nada me vuelvo marica esa pistolita pega hueón bien marico bien bien no entiendo no entiendo esto es chupe ah bueno ahí te estás volando marico hay gente en el bunker oíste eh pa que no gracias gracias por ese clip vamos a bueno si balance este chupe aquí déjame recargar las armas marico y veo que después no las tengo recargadas como el propio pajo listo vamos a ese que está reviviendo voy para allá mira está cayendo ahí marico uy lo tenemos aquí mismito muerto bien queremos eso queremos eso pendiente si nos vienen en carro nos llegaron que es esto hueón cuántos carros hay esta mierda no vino yo he visto epa coño de tu madre madre cuadro te voy a acercarme lo más que pueda para la tarjeta no madre es que me quería montar en el carro dándole con machetazo hueón coña la madre no me pude montar mierda 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 mami huevo toma coño a la madre uy 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 coño no sé si habrá un carro afuera marico ay yo estaba viva marico estaba cambiando ayer andru me tuve que abrir hace dos horas pero me quedé jugando no mamá wego por otra vez sacamos un coño a ese punto mira sacamos mamá wego me dieron cero yo te quedo por ciento wego mamá wego que es eso si matamos en total 3, 4, 5, 6, 7 matamos 7 marico no marico que es esto wego marico que rechera esto pasa a veces y me da demasiado rechera eso es por lo que normalmente te mata un bicho de tu nivel porque los que matamos eran algunos eran casi platino marico pero me mató un diamante 3 eh rosman se llama o cual no se llama cante 1 a mi me mató también un diamante pero no reconozco el simbolito marico nos robaron que no y nos robaron ya sabes vamos a jugar otra si 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 no otra pero esta si es para nada la última ahí ya le vi todo listo ay coño marico ahora yo me salí para la sala perdón coño dime dime el que está jugando solo y estaba campeando wego ay que mamá wego el que está dentro de la casa esa si marico mira andre si no quieres los anuncios te puedes suscribir y así no lo tienes que ver deberías de ponerte el traje wepa coño es que me puse este porque me combina con las katanas ahí vamos quita esta vaina que tengo aquí piñada ah la vi la vi pero no me he chance de responderte super estresado no el color bueno podemos ver como le queda cual sería el turquesa este no andrea andrea coño se ve fino tengo que buscar algo un arma que le combine y se lo pongo no marico pero la estamos jugando bien pero lo que no entiendo es porque nos da un poquito punto marico esta vaina pasa a mi me ha pasado otras veces y me da también demasiada rechera y no entiendo bien o sea no sé bien todavía el en sí como mide esta vaina lo de los puntos porque marico también hay otras veces que me han matado que casi que empezando con solo dos kills y la vaina me dan hasta mira la mira la banana que la estaba viendo mira la aquí marico la conmigo donde está donde está no la veo aquí arriba del techo mira la banana de la X4 ah mira tiene una mochila esa mochila no es una vaina de un torneo una mierda así si de la NFC de la NFC de la NFC vale marico vamos para el montorín pues la misma la misma donde caemos exactamente o sea en que parte del monte marico ahí donde caímos ahorita donde tú siempre caemos ahí sí esta si yo creo que no si si yo creo que no está cayendo mucha gente en el de en el cofre del medio me llego y a ver donde está activo andres si estás ahí estaba para ti lo que podemos hacer lo que podemos hacer también marico es como no hay tanto arrustado aguanta un poco y ya cuando bueno cuando caen poquitos pues nos matemos a ibanes para ver marico pero marico es que a mí me gusta es que matar rápido porque si no te quedan puros huevos pelados al final entiendes entonces también te puede pasar que llegas muy al final pero no matas a nadie y coño o sea cuando tú ya vas con dos kills así es al principio marico ya es como más tranquilo o sea porque coño ya sabes que por lo menos puntos no te van a quitar es verdad entonces yo por eso me gusta ahí así pues vamos a ver creo que ya estoy bueno marico aquí conseguí uno de los cofres esto ya tengo mierda para volar vamos a meter dos gordos jajaja ¿qué pasó? ya tengo mierda para volar jajaja marico no cayó nadie aquí bueno no bueno pero eso es que me estoy un poquito más para allá no escuche nada de este ni nada marico tengo no sé si quieres esta bicha mira tengo esta bicha braga la es un fusil dale la para pegar el ya me hago así un pedo pero mejor bueno voy para allá bueno una mejor chica no sé también tengo unas fusillas azules dime cuál prefieres tú no no eso está bien marico ¿dónde está? la tengo la tengo yo la tengo yo ahí está bueno ya conseguimos ya eso marico bueno yo digo ya ir a agarrar ya ahí para buscar gente dale vamos a agarrarme un arma aquí voy voy para allá ay mierda mira también tengo una la que es como una escar morada no sé si la prefieres en vez de en vez de la coño marico eso sería bueno para ver este mira quizás no lo me llevo esa mierda subí 46% hoy me retiro bien hormiguita bien dale bro descansa buenas noches man muchas gracias por todo coño marico esto está mejor bueno porque es como más de lejos dale pues fino fino ya se está ya se sube si de momento me voy a llevar eso bueno vamos por los plomos estoy llevando un champán ¿no? viste si yo también bueno de aquí no veo mucho no veo nada pero está ahí carro carro te espero te espero aquí si quieres bajando por aquí me te quiero correr vamos al fondo marico que normalmente ya hemos encontrado gente si yo creo que si vamos vamos a ver para allá ya pero vas el carro aquí marico por si hay que escapar o algo viendo para allá eso yo creo que si hay gente porque hay un cofre abierto dale activo puede ser que yo sea ya niña no veo nada yo tampoco veo nada por aquí no marico no no hay gente porque bueno pero es que claro si hubiera un cofre este cofre está abierto pero el de los abeleyers no weón coño ahora lo para que tal coño hay puro guantes ahí igual machu ya madre voy sin rumbo, que los plomos nos digan André, pendiente, pendiente que esta base mágica Marico, hoy se me desapareció un carro en plena partida, que rechera Sí, Marico, tenía tiempo que no me pasaba, porque en la temporada pasada, si pasaba, que joder Marico, se me quedo como montadito con un árbol, en un árbol y me bajé para romper el árbol y seguí usando el carro, y cuando me bajé se desapareció Sí, Marico, me estaba siguiendo gente, pero igual, bueno, igual escape Me voy a echar la gasolina, André, viste como llevo combinado el carrito con la ropa Después lo pongo todo turquesa Rosadito y turquesa, pa' que A ver, Marico Marico, pero, y los plomos de esta mierda, pues Marico, tengo la boca seca, de tonto a hablar, y no tengo agua aquí Qué feo, Marico Ay, me meto en el aro este Mira, plomo, hizo uno plomo, ahi va un hueon, ahi va un hueon, ahi se montó en el carro, pero ese marico como que está solo hueon Vamos a ver, ahí me meto en el tren creo, eh Se bajó, se los echó el tren, este marico está solo, vamos a aprovechar hueon Mira, se bajó, voy, voy contigo, voy contigo No, Marico, aquí está el tubo, aquí está el tubo Me cago en la puta Dejé uno casi blanco Marico, tengo... Marico ¿Cómo estás ahí? Uno se fue en carro hueon Marico, ya también la pire hueon ¿Estás ahí, Marico? Sí, sí, derribué uno No, 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 no No importa, Marico, hay más gente, más gente, más gente Me monté, me monté, ¿qué me da? ¿Yo no es este? ¿Qué me da? ¿Yo no es este? No, este es una mierda, es una mierda Esa vaina... Marico Marico El hueón que se escapó, está tocadísimo Vamos a ver si está por aquí No, no, Marico, mira mi vida, hueón Ah, mierda Si yo he dicho champán, ¿te cura? O no, porque estamos en el carro Yo creo que sí, intentalo pagar, si no... Sí, 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 sí Mira, ahí tienes un cactus, hueón Marico, hueón, que locura, Marico Mira, agarra esas vendas por lo menos Mira, agarra esas vendas por lo menos Ay, ya, Marico, pa' terminar Espera, espera, pa' echarte el chorro que falta Espera, espera, espera Ahí Marico Lo que pasa es que Cuando se metieron, viste que estaban ahí con los misiles Le... ¿Sabes? Por el daño de área Se... se escoñetaron, pues El otro bicho Ahorita vamos, ahorita te curas ahí Vamos a... Ah, esperate Vale, vamos a ver No, no, en este, en este Vale, vale No, ese marico seguro va por la tarjeta Mira, ya fue por la tarjeta Porque acaba de agarrarme a John, hueón Ese marico va a revivir aquí Este hecho va a revivir ahí seguro invisible, hueón Sí, 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 están reviviendo, están reviviendo Sí, mira, montó el vaina Me bajo, me bajo Dale, dale, dale Bombardeo esa mierda Dale, marico ¿Dónde está esta puta, hueón? Porque... el mamagua está invisible Ahí va, ahí va Le estoy pegando, le estoy pegando con el... con el pico Dale, pégale, pégale Se bajó Arigua, es una bala, es una bala Es una bala, es una bala No mames, hueón, se bajó ese perro Es una bala Síguelo, síguelo Marico, el carro es una bala, hueón literal Síguelo, síguelo, síguelo Marico, no había en qué momento este... Se cambió el carro, ¿verdad? Marico, aquí hay más gente, vamos, tranquilo Sí Marico, estamos jugando a lo loco, hueón Vamos a calmar un pelo, marico Mira, pero... Móntate, móntate, móntate Tengo una idea Voy a curar el carro Aunque está aquí arriba, marico, veníte Voy a curar el carro y vamos por él Porque como tiene el medallón Sabemos que es él, sabe, que está solo Dale, dale, dale Oye, pero este estupido Voy A ver Está aquí escondido Mierda, sí Subo Me bajo aquí Me baje, me baje, me baje Dale, dale Mira, marico, el idiota sigue aquí dando vueltas Epa, epa, paso ¿Aquí abajo hay dos? Sí, marico Hay dos, hay dos Ahí le pegué algo Marico, ¿qué con esta vaina de volar, hueón? O sea... Me aguanto uno por acá, marico Uy, marico No importa, no importa No importa, marico, no importa Ya me agarra el carro de aquí Mira, ahí, 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 ahí El tipo del medallón se está curando, hueón Qué más bueno Voy contigo, voy contigo Sigue el del medallón, sigue el del medallón Echote por aquí Mira, lo atropellaste, hueón ¿Se mató conmigo? No te bajes, no te bajes el... Ah, bueno Pégase, volve ahí, marico No te bajes, no te bajes el carro No te bajes el carro Tú párale, párale, párale Voy, voy, que estoy recargando esta mierda ¿Qué, marico? ¿Murió? Ay, al fin, huevón No agarras esta mierda, no, no Ya me agarras esta escopeta Voy a curarme aquí rapidito Dale ¿Qué estoy haciendo aquí, hueón? Ya, agarra una idea que no era Ajá Ay, marico, qué alivio, no joda Y aquí, hueón Es un avión Está aquí expuesto y... Sí Vámonos, hueón, vámonos Sí, sí Marico He escuchado unos pasos, pero no Uy, hueón Vámonos pa' acá, marico Vámonos pa' acá Epale, Igna, háblame Ahí los empataste todos ¿Qué dice esto que está roto ahí, Igna? Marico, que arriesgo el bicho reviviendo Invisible arriba del carro a revivir, hueón Coño, su pepa Hay que ir a un carrito, huanga Voy pa' allá, voy pa' allá Listo ¿Cuál? Mierda, este bicho es tuyo, marico ¿Tú tienes esa skin? ¿O ya estabas así? No, no, ya estaba así, marico No, si tengo una skin, pero... Mira, ya agarraron al nadie, ¿eh? Ahí va Vamos Pero... No, por eso he dicho Vamos a... Vamos a curarle un pelo Y nos llegamos, marico Marico Creo que puedo curar yo, ¿no? Sí Sí, aquí Aunque deberíamos ir para un bunker, marico Bueno, vamos, vamos Cura el carro, le metes gasolina y arrancamos Ahí, marico, bien, bien A ver Marico, pobre carajo Eso he hecho habrá dicho, verga Déjeme quieto, marico Marico, y no sé ni como de madre lo atropellé Porque ni siquiera lo vi, weá Ah, marico Y la vaina como le esté suave, le he dicho como que medio se bullo dos al carro Porque la vaina rebotaba Sí, guay Jajaja Marico, aquí puede haber gente, y... Llampeando a la cámara Voy a lanzar misiles desde afuera Dale, dale, dale Me llevo champán Marico, dale Ay, no, coña Pensé que era una Escapeta Azul No, ni siquiera No, ni siquiera No, ni siquiera En la guarda Por la mítica Esa del Güemes Ah, sí Tú tienes la mítica, ¿no? Pero no, esa también es buena es que tienes que estar muy muy cerca el coño de la madre me quedé trancado aquí sabes que podemos hacer? bueno aguantar un poco bueno ya tu tienes que, ah no mira lo que podríamos hacer, bueno no se siquiera aguantar un pelo, obviamente viene la zona de ahí nos podemos curar y vaina y nos vamos por esta zona de aquí agarramos los cactus cuando estemos aquí más o menos mal y aguantamos un pelo que los bichos te maten un pelo ya está por lo menos en el top, no sé, 10 o algo así no? si, si, supuestamente en el 10 es más punto, me llevo el botiquín o me llevo champán? no, dejame, llámelo yo Marito, vamos yendo de una vez Marito, vamos aguantando por ahí por la zona y bueno si damos tiro le metemos, activo, activo mira que va un loco, si, no le disparo ese va para el bunker, ese va para el bunker y creo que está, está solo Marico aguantando, aguantando, llámelo uy, están rey, están rey viendo Marico no, no, vamos a agarrar este perro, vamos a agarrar este perro no sé si está solo o no, pero mira, mira lo que vamos a hacer Marito se metió, ah sí ah Marito, a ver si ah, Marito, a ver si, ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ah, vamos, ya te escucharon, vamos está solo, está solo, ese va, está solo bueno, no estaba solo, pero lo vivimos mierda vamos, bien vamos no, Marito, porque como tengo los misiles, sabes, aquí te he trancado, esa hay una pega burda uy, mira que manda legendaria vámonos, vámonos voy, 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 déjame la más agarradita, pata si Marito, la más agarrada que es vale, vamos tienes botiquín, eh, tienes botiquín para darte otro, o sea, porque los lleves tú dale, dale yo llevo la, ah, bueno, llevo ahí yo sigo llevando la champán voy para allá vale, vente Marito, voy para allá bien viste esa, no, que no, vi no, no, pero ¿sabes por qué me pasó esa vaina? porque tengo la vaina a deslizarse no, no, yo estoy bien la vaina a deslizarse la tengo con muy pocos segundos, marico, oíste ah, ok no sé si tú sabes de esa vaina sí, sí, yo estoy claro entonces, marico, apenas sopro el botón claro, si estoy corriendo, pues, sale disparado el bicho este bueno, pero aquí había unos cactus bueno, sí, en estos caminitos aquí debería de, mira, ahí hay ah, vega, tú no tienes nada te falta escudo, pero guardo la champana de sí, te cubras el escudo también con los cactus, ¿no? sí, 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 ahí es una bueno, bueno estamos entrando fino, bueno estamos entrando en el toque y está como 7 sí, o sea, sí sí en teoría cuando quedan si entramos entre los 10 supuestamente en punto sí, marico, qué risa que no que no voy a estar diciendo en el chat que menos mal que estaba solo marico yo he jurado que se no, pero bueno ay, güo yo no voy a estar todo yo, ahí, güo no, mal que todo el michael agarramos en frente, eh yo creo que no jugaban tanto así, güey, si no, güey sí, sí no, marico, ¿qué? ¿para qué esta mierda? estos misilitos pegan, güey sí, es que clave, es que clave mira, plomo, vamos ah, no, verdad que no, no ¿tienes botiquín? no, verdad no, marico, yo estoy dando champán no, marico, llévate unos botiquín porque yo tengo champán y me agarro los bunkers, marico ah, listo para aguantar un pelo ahí cuando en la última noche vamos a allá maneja tú, maneja tú mejor, güey manejo yo, voy directo por los plomos ¿quieres que me lleve... burbujitas? ¿pero tienes para llevar? coño, puedo dejar mi arma, pues o sea, y ya, y me voy con no, 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 no no, chiste vamos a... es que tengo dos bunkers pero, bueno, necesitaría como otro dos más pero, ahí vemos, ahí vemos vamos para acá, para... para meterle ahí en el carro dale, dale habían sonado unos tiros pero de momento no veo a la gente, güey Elena, ahí déjame ver que tengan las armas cargadas, güey ¿gente? ahí está, ahí está, ahí está si te bajas... verga, esos ocho se coñetaron, güey si, si te bajas me avisas, güey ¿no viste? si, 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 si para, este perro, no importa, marico marico, nos bajamos bueno ¡vámonos! 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 ¡que bien, huevón! cúrate, cúrate, cúrate aquí hay más... aquí hay más... mierda, esta zona pega duro, huevón no, marico, esta zona... esta zona... uy, 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 uy marico, esta zona... no juega, ¿no? vamos, vamos, vamos voy voy voy, 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 voy me traje este carro... me traje este carro por si acaso tengo más botiquines, marico ¿tú tienes? ah, sí, tú tienes yo tengo, yo tengo bien ay, marico, lo que no tenemos es escudo ah, bien, marico, grande vamos a entrar para acá, ¿sabes? vamos a entrar para acá maldita mierda, bolada, huevón, voy mira, marico, para hablar de aquí hay un escudito fino y no hay para romper aquí? ah, no marico, nos tenemos... bueno, marico, no me echamos a estantamiento porque nos cogemos por... sí, sí, dale ah, que chupi, que chupi ay, coño, me meto, me meto jajaja marico, ¿qué estás llevando a curación? marico, tengo, este... 80 champaña y hubo un... un chiquito, huevón bien, yo tengo un botiquín y ya marico, tenemos que ir para allá para... yo me traje un carro, marico yo me traje un carro, cualquier vaina sí, pero este carrito está vuelto a mierda, ¿no? no, una camioneta ah, una camioneta nueva mira, marico, río revuelto vamos a darle, vamos a darle hay un bicho aquí, hay un... ahí está le lanzó misiles marico, está blanco vamos, huevón listo marico, ya va, ya va, ya va ay, llegó una puta aquí marico, y la partida vamos no jodas, huevón cambié de escopeta eeeeh eeeeh está aquí, está aquí, está aquí ¿dónde está? ¿dónde está ese huevón? para lanzar el misil ah, ya lo vi marico, hay más gente aquí, van no, los misiles no vienen hasta allá vámonos a... ¿qué hacemos? no sé qué hacemos mira, aquí tienes pecurate que te falta un poquito de vida con... marico, hay más gente atrás, vamos tenemos que ir para allá, marico vámonos, vámonos, vámonos marico, también está una bala no, no tiene combustible, ¿sí? eh, maldito sea marico, huevón, ¿qué hacemos? nada marico, dale, dale, me gusta voy llegando, voy llegando estoy coño, no me monté voy, 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 ahora sí, ahora sí ese hecho sigue aquí, ¿no? marico, ese hecho lo podemos matar, huevón mira, están ahí me bajo, me bajo vamos no, marico, me ha matado, huevón no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo ven, ven, el otro se ha tocado, marico hoy no es su pepa hoy no es su pepa catorce vidas a mí con un mes me hicieron sí, es que lo, es que lo de ustedes sí, lo de ustedes te hicieron focus ahí mira, estos perros ganaron, huevón marico, te digo nada, y no, los guantecitos esos hay un guantecito, huevón sí, los guantecitos esos máquinas de guerra, huevón verga, cuando lo empiezo yo no lo había usado tanto, en verdad pero, marico pero, marico, subiste, huevón seguramente subiste porque yo estoy de 33, marico Vamos, sí, huevón ¿Cuánto te dieron a ti? 33 Marico, brutal Verga, es que marico, nos llevamos unos élites Bien, marico Bien, huevón, bien Buenísima, buenísima Uf, marico, y ahí Qué arrechera que no mate su último mamá Huevo, que tenía 14 de vida, huevo No, igualito Los otros desgraciados te estaban esperando Sí, estaban bien, también De su madre Ay, bueno, marico, ahora sí Nos despedimos aquí, fino ¿Dónde fue que subiste, van, perdón? ¿O subiste de vaina, no? ¿O no? No, no, yo no sé, me quedé en 94 ¿De qué? A diamante 3 Ah, mamá huevo Verga, mañana, marico, mañana sí Wolf, no, cuando no esté Wolf Le podemos dar más, huevón Sí, va, bueno, pues No estás avisando Dale, y recuérdalo el jueves Bueno, es que no sé si mañana Juego Fortnite Pero recuérdalo, sí, lo del jueves Dale, bueno, sí, va Toma, era que ahí me conectó Un rato en tu vida Bueno, siempre me conecto Dale, dale, marico Bueno, activo, huevo Muchas gracias, man Descansa Dale, dale, igual, man Dale, estamos hablando Coño, hormiguito Si es aquí Marico, élite Ahora sí, pues nada La pena es que quedan dos personas allí ¡Qué burda tarde! Cuídense esas nalgas Buenas noches Y gracias por estar allí Nos vemos mañana Buenas noches